Era una rosa morena Con los labios de cora Y un hombre al verla con pena Cantaba y cantaba por la madrugada ¿Qué te pasa a ti en los coles, oh Marujalimo? ¿Qué se te han puesto pa'ís, oh Marujalimo? Al saber de tu ceguera con venta grana Amarillo y con hojera, qué pena me da Ya te he dicho muchas veces, Marujalimo Que ese hombre me parece palomo ladrón Como no pongase rojo En tu corazón Ahí van a ser fuentes tus ojos Marujalimo, Marujalimo Marujalimo, Marujalimo Tiene brillantes porcientos y esmeraldas un sinfín Pero por moda este cuento Los hombres le cantan por el alba Donde fueron tus cantares, Marujalimo Y tu blusa de lunares, Marujalimo Para gastar terciopelo en vez de perca Y no llevas en el pelo un ramito vacío No me hiciste lindo caso, Marujalimo Y ahora vas pasito a paso a tu perdición Por no haber puesto cerro Marujalimo, Marujalimo, Marujalimo En tu corazón Marujalimo, 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 Marujalimo Por no haber puesto cerro Marujalimón, Marujalimón, Marujalimón